Tú me dijiste que mañana ibas a anunciar con detalle algunas acciones para proteger de manera muy especial a los trabajadores, trabajadoras de ANTV, a la libertad de expresión en Venezuela, dado que Almagro no ha dicho nada, y nosotros no podemos decir, Almagro, vale, Almagro no ha hablado, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Y a los trabajadores de AN Radio, ¿verdad Diosdado? Bueno, canta claro, pues Diosdado Cabello Rondón, diputado reelecto. Gracias, compañero presidente, gracias por invitarnos. Un saludo a todos los hermanos, hermanas que nos acompañan y nos acompañaron durante las elecciones, y que acompañan a este proceso revolucionario, de nuestros hermanos de la Fuerza Armada. Fíjese, presidente, antes de tocar ese tema, si me permite, ¿no? Porque a nuestro hermano Vladimir Padrino y el alto mando militar, comandante de los distintos componentes, de los mismos creadores aquellos, ¿se acuerda cuando el referéndum revocatorio, que el comandante Chávez destrozó, no sé qué? Anoche Vladimir y yo peleamos. Sí, peleamos. Se sacaron pistolas. Se sacaron pistolas, sí. Yo le voy a decir algo, señores de la amargura. Cuando aquí ocurra algo, ojalá que nunca ocurra, Vladimir Padrino y mi persona estaremos uno al lado del otro, defendiendo esta patria y la revolución bolivariana. No tengan ninguna duda de eso. No tengan ninguna duda de eso. Pero bueno, presidente, quería aclarar eso porque hemos ido aprendiendo poco a poco que lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca, ¿no? Ellos corrieron la especie, corrieron la especie, que no, pelearon, Diosdado, Vladimir, presidente. Sigan pensando de esa manera. Así pensaron que usted y yo íbamos a pelear desde el 8 de diciembre de hace tres años. De hace tres años. Sí, presidente, como conversamos ayer, preocupados pues por las declaraciones de estos señores de la derecha que han sido electos diputados por voluntad del pueblo y que han sido reconocidos por el gobierno revolucionario, por usted, especialmente como presidente de la república, cosa que a ellos los tiene sorprendidos, ¿no? Sorprendidos porque ellos pensaban que usted iba a actuar como ellos. Y nosotros no nos parecemos a ellos. Nosotros somos unos demócratas, auténticos hijos del comandante Chávez, que en las buenas y en las malas nosotros aceptamos las cosas tal cual como son. No mandamos a asesinar a nadie, no mandamos a asesinar a nadie, no mandamos a perseguir a nadie. Y bueno, ahí están pues los resultados electorales y que cada quien asuma su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. Salieron ellos atacando a los trabajadores y trabajadoras de ANTV en principio y después de AN Radio, atacándolos, bueno, insultándolos primero y luego ya algunos los han despedido inclusive, ¿no? A la compañera que leyó el comunicado ya fue despedida. Públicamente por Ramos Alú. Dijo que se iba, ¿no? Usted se iba a votar y las recursos humanos y no sé qué cosa. Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? Es la propia cultura de acá, ¿no? Que donde ellos llegaban, acababan con todo. Entonces usted y yo conversando pues ayer, ¿cómo hacemos para proteger a los trabajadores y las trabajadoras? Usted me dio unas instrucciones, yo ahí revisé, llamamos, papá, y la solución es la siguiente, si me permite plantearla. Y estamos seguros que fue de las ideas que usted presentó ayer. AN Radio, AN Televisión, que cumplen una gran función para el pueblo de Venezuela, para que el pueblo esté bien informado y una cantidad de trabajadores y trabajadoras, se ven amenazados por esta jauría de la derecha. y nosotros somos presidentes de la asamblea, o en este caso yo soy presidente de la asamblea, hasta el 4 de enero, el 5, pues que se instala la nueva... 4 de enero hasta las 12 de la noche. Se instala la nueva asamblea. Y esa asamblea va a seguir trabajando, va a seguir trabajando. No nos paramos, pues el jueves estamos convocando sesión nosotros. Muy bien. Pero hemos tomado y hacemos la propuesta, y ya porque un grupo de trabajadores hemos conversado con ellos, presidente, de entregarle a AN Radio y a AN Televisión a los trabajadores y trabajadoras de esos canales. Que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes administren esos canales. Socialismo. Claro. Socialismo. Poder para el pueblo. Facismo, más socialismo. Y que se queden con ganas, con las ganas, la jauría, que dijo que iba a despedir al de Recursos Humanos, al administrador. No, no, no los va a despedir nadie. A partir de este momento, y estamos seguros que el compañero presidente, bueno, ya ustedes lo saben, pues, acompaña la decisión, ustedes serán sus propios jefes. Así es. Ustedes serán sus... No podrán ir. Dos empresas socialistas, cooperativas, que las regenten, dirijan y manden con mucha responsabilidad a ustedes, trabajadores AN Radio, AN Televisión, cuenten con todo el apoyo del gobierno, de la revolución, para su estabilidad laboral, para la libertad de expresión, y para que sigan haciendo el trabajo que vienen haciendo. Mejor aún, pues. Además, presidente, quiero que sepa que yo me tomé la libertad de llamar al presidente de Conatel, al director general de Conatel, a William Castillo, le hice el planteamiento, y apenas en la asamblea yo firme lo que tenga que firmar, esas concesiones serán entregadas a los trabajadores y las trabajadoras, para que sean los legítimos propietarios de esa señal. Reimpulso de la revolución. Renovación de la revolución. Gracias. ¡Viva! ¡Así! ¡Así! ¡Así que se nos blow! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así que se nos blow! Gracias.